Bueno, le vamos a jugar acá un poquito con Dobinban, para aquellos que no lo conocen, que sepa cómo se juega, qué poderes tiene. Acá hay una carta muy importante que es la Grida Arboleda, que muchos no la conocen porque es una carta poco común, no es de las más importantes, pero si la combinas bien, es una carta muy muy buena. Así que vamos a jugar. ¡Gracias! Bueno, a ver... Esta carta es muy importante, porque cuando entra, entra ella, y entra una planta. Pero no es una planta común y corriente, es una planta que a simple vista parece nada, pero es una planta que es casi invencible si la combinas bien. Puede derrotar cartas 5 o 6 veces más fuertes. Ahora la vamos a mostrar. A ver, a ver, a ver, blanco, azul, no tengo nada, ¿qué peces? Azul, blanco, amigra. Y vamos a darle otra para que no tenga nada al campo. No, no tengo nada. No. Acá lo más importante de esta carta Es esto Prevenir daño Esta criatura no recibe daño de ninguna fuente Ahora cuando entre una criatura de ellos Que sea terrestre, que no vuele Cada vez que me ataque a mí Va a atacar a la planta esta Y por más que tenga toda la fuerza No la va a destruir Al tener este poder que es prevenir daño No le pueden hacer daño Y ahora voy a ver después Si sale un apoyo Que pasa cuando se refuerza Y esta carta, esta plantita Tiene ataque Voy a cargar esto Acá hay 5 Bueno, ya vamos a empezar con esto Dobbinban tiene unos poderes bastante buenos Con las cartas correctas Obviamente el último es el mejor de todos Pero para cargar el último Este es bastante importante A medida que en cada turno Va energizando 2, 2, 2 Y si sumas esto Con esta carta Que también empieza a tirar todos los turnos Gemas energizadas Es muy poderoso Pero tenés que tener suerte No es tan fácil ¿Y si sumas esto? No es tan fácil Hay que hacer toda la celeste que esta en la celista y no me meto molesta arroba o no se me meten es un dúo no no pruebas vamos a ver o no esta esta la prueba saca que tiene el 2a 5 5 5 4 5 5 6 7 7 8 Vamos a escribirle esta, en todo. Vamos a dejar, se puede molestar con esta preferida. Vamos a dejar, se puede molestar con esta preferida. Vamos a sacar esta, la plantita nunca la sacamos porque es muy importante. Hasta ahora no me ha salido el apoyo que yo quiero para... La plantita puede destruir ese que entró para ellos. ¿Vieron? No me hizo nada. Ataca la plantita y no le puedo hacer nada, pero quiero que me salga el apoyo que yo quiero. La plantita puede destruir ese que no le puedo hacer nada, pero no le puedo hacer nada. La plantita puede destruir ese que no le puedo hacer nada, pero no le puedo hacer nada. La plantita puede destruir ese que no le puedo hacer nada. La plantita puede destruir ese que no le puedo hacer nada. Esto está muy bueno. Todo eso es. No se ve más. De nada. 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 La agarró para esa, no sé por qué quería. Qué desgraciada. Yo tengo una carta muy importante. Es de las raras, pero es buena. Todos los turnos te da tres de maná. Si la combinás con otras que también ven, es prácticamente una carta. La planta. Y estas son cartas imprescindibles. Hay cartas que no tienen que faltar en ningún mazo. Esta, como es incolora, ve acá abajo. Celestito, dice carta de apoyo, tierra arriba, eso es sin color, ese color no es celeste, es sin color, esta la podes poner en cualquier masa, es una carta que no tiene que faltar nunca, igual que esta de planta, la podes poner, que viene con la druida, la podes poner en verde y blanco, en cualquier planeswalker que sea verde o blanco, la tenes que poner si o si, porque es una carta fundamental, y esta tampoco tiene que faltar, esta es celeste, en cualquier planeswalker que sea celeste o en cualquier otro color, pero que tenga celeste, si o si la tenes que poner porque carga enseguida, son solo 4 de maná, de nada la cargas y te saca de muchos apuros. Ah, esta, esta como tiene, esta tiene volar, pero aunque no tuviera volar esta, denle esa garrita que está al lado, a ver si la podemos tocar, ahí está, arrollar, el daño restante que haga una criatura se le hace el plan swapper, o sea que esta, por más que la plantita la frene, el ataque igual me llega a mi, porque tiene arrollar, para eso sirve, esta es una de las cosas que, que la plantita no puede hacer nada, pero si la plantita tuviera ataque, y no me ha salido ningún apoyo para ponérselo, a ver, le voy a poner esta, a ver si me sale, después esta, 1921, a ver, le voy a poner esta, creo que, a ver si es lo que se quiera, 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 la plantita es muy buena, vamos a poner esto, trea un apoyo de sobrecarga, cada vez que vos Tú en vines una que esté cargada, recibe el 6 piscos, a ver, abajo, las plantitas la podemos recargar y que haga lo suyo, vamos a cargar la plantita, igual uno le va a sacar ahora cuando el ataque no la puede atacar esta como tiene el ala esta que significa que vuela no sale pero eso significa que vuela y no la podes defender, no la podes contrarrestar por lo menos vieron cómo se maneja la planta y cuáles son cartas fundamentales esa y la otra que le mostré que carga la energía son cartas que siempre tienen que estar en los mazos, cartas que nunca tienen que faltar ya después les voy a mostrar otras combinaciones mejor con Dovin Van estas eran cartas medio pelo pero hay cartas que no tienen que faltar y ya más o menos se van a dar se van a ir dando una cuenta, bueno espero que les haya servido